amigos cómo están bueno en este vídeo estaba un poco el tema de la reproducción y estaba queriendo sacar un poco de esta vermicompostera para pasar a la otra y ver cómo se encuentra la lombriz en qué condición está ahí y acá podemos estamos viendo cómo se fue reproduciendo y muchísima lombriz así que vamos a ir sacando para poner en la otra lombriz compostera porque hay muchísima todo esto tiene que ir para la otra porque como vendí mucha cantidad de lombriz en la semana de la otra tengo que sacar de acá y colocar allá así que estamos viendo en qué condiciones se encuentra la lombriz y la cantidad que hay o sea y se ve bien en la cantidad que esto está bien llena de lombriz con lombriz está original creada solamente acá por mí acá hay muchísimas más muchísimas lombriz el tema de sacar de acá porque hay mucha cantidad y quiero quiero que se cree más allá que la otra es más es más angosta sacamos de acá venimos y la ponemos en esta que no hay mucha recolución en esta porque la fui vendiendo y ven ahí adentro quedan algunas pero son chiquitas quiero sacar de ahí para que se sigan recolviendo en el otro lugar ya no hay lugar acá como para meter más la lombriz pero muy buena cantidad todo esto de la reproducción de la otra vermicompostera que tenía anteriormente acá ahora estoy mirando y mirando y miren que miren esta lombriz yo la uso para la gente que quiere hacer compost y para la pesca o sea esta lombriz no le voy a dar para la pesca porque no va a andar a hacer pero yo la pongo en la otra vermicompostera que es más chica y tiene más lugar como para reproducirse y también y y aparte doble un poco más de de lombriz en aquella que la fui vendiendo esto está lleno de lombriz y y bueno por suerte con el tema de las temperaturas yo vivo esta semana acá miren eso que es esto de lombriz muchísimas lombrices muchísimas lombriz pero vamos a ir sacando como se puede ahora estoy grabando y estoy con una mano sacando y con otra pero vean lo que es el lombriz impresionante muy linda lombriz ahora después tengo que hacer un video del compost porque lo tengo ya madurando hace unos días tengo que ver a ver si si ya está para es maduro como para empezar a embolsarlo yo lo saco así y yo lo voy poniendo ya en la otra la otra vermicompostera que está acá y que pasa con esto voy aprovechando que esta es más angosta cuando tengo que juntar la lombriz cuando tengo que juntar la lombriz ya puedo sacarla de también tengo la otra que está acá la otra en las condiciones que se encuentran lo vamos a poner listo con la que yo lo tapo porque todavía estuvo lloviendo y acá tengo también vean la lombriz como está pasa que como esta es más chica la lombriz estirada hace más grande porque tiene lugar donde la alimentación tiene más chico ahí se alcanza a ver miren lo que sale esto yo lo preparo como para pesca o sea ya está adulta se están reproduciendo esta es la preparé hace unos días con el tema de de poder que se críen pero miren lo que es la de cocón ese no sabe esto está solamente alimentada con estiércol de caballo nada más solamente con estiércol de caballo y miren que lombriz lo que tiene que ver que si en la lombriz está en buenas condiciones es eso que se estén reproduciendo y bueno ya se puede ver la cantidad de cocones y el grande de la lombriz acá también voy a acá porque voy a meter alguna un poco más de cantidad de lombrices pero ven que lombrices es espectacular para la pesca es espectacular esta lombriz obvio que hay que saber como el tema de de como se cría y todas esas cosas pero yo ya más o menos le tire unos tips de que quiere para pescar que quiere hacer su su lombriz con poste en su casa miren pueden criarlo no le recomiendo de tierra porque no son para esto se escapa no se muere y no sirve pero bueno así está la lombriz esta se va a hacer unos días que la puse acá están alimentadas todavía bien solamente con el estiércol de caballo pero obvio que el estiércol de caballo tiene un plus extra lo que yo recomiendo siempre que vean el video completo porque siempre hay algún plus que yo voy dejándose alguna idea que puede llegar a tener no tiene lugar puede hacer esto pero bueno ya depende del espacio que tenga yo tengo un espacio acá lindo puedo aprovecharlo pero ahí hay cocone ahí hay uno ahí hay otro ahí hay otro ahí hay otro escondido ahí espectacular esta lombriz así que siempre hay una que se escapa ahí está ahí está la lombrilla se metió para abajo vean ahí está todo mira yo para terminar de completar la heladera porque hay muchísimas lombrices pero se están reproduciendo mucho y eso ayuda así que ahora van a quedar ahí después voy a pasar a esta remeocompostera que yo saco de acá para vender así que nada más lo único que les quería enseñar es cómo es el proceso del juntado de la lombriz que yo saco de acá y voy poniendo para allá y acá tengo todo lo que lombrices bebe y muchísima cantidad espero que les guste el video suscríbanse denle like miren el video completo porque a veces por ahí tienen una pregunta del otro y parece nos ayuda pero estoy haciendo un video medio de ese cuando porque cuando tengo tiempo pero vean la cantidad de lombrices que hay ya están acá porque yo les tiro el alimento siempre acá pero vean todos estos lombrices muchísimas lombrices así que gente desde ya muchísimas gracias vean los videos y si alguna pregunta que tengan me mandan desde ya muchas gracias chau chau